Bueno, primero, ¿cómo es tu nombre? Papas, mis amas. Papas, mis amas. Bueno, llegaste a la policía a 7 de la mañana y abrí la casa, te sacaron la mercadería con nosotros. Bueno, en La Plata también. Bueno, ¿sabéis qué pasó acá? Nosotros somos muy cansados, por eso. Siempre sacamos nosotros. Hay muchos extranjeros acá. No somos solos. Bueno, hay que vender marca, si no venden marca, pero somos todos extranjeros. Algunos se fue, no sé, otro país, otro extranjero. Bueno, ¿cómo vas a pasar siempre que nosotros sacamos la mercadería, sacamos plata, en la casa no te dejan trabajar, en la galería no te dejan trabajar, en la casa tampoco. Sonvives en la casa, en mi casa, me agarro un poquito de mercadería para dar comida, porque acá no hay trabajo. ¿Vos esa plata se la mandas a tu familia? ¿Me mandas a mi familia? Tengo tres hijos. ¿Viven acá o ven en otro país? Vimos a mi país. ¿De dónde se fundó? Senegalés. Bueno, viste, la casa no la deja trabajar, en la galería, ningún lugar. No sé qué pasó con nosotros. Tienen miedo, algo pasa con nosotros. el país no quiere a los negros. No quiere a los negros, no sé, no se aporte a los negros. Es verdad, no se aporte, no sé qué pasó. Los persiguen, los maltratan. Tratan mal, siempre. En la calle, viste otro día, la católica, el muchacho, él perde mucha sangre. ¿Cómo se pasa algo? Somos gente como todos. ¿O no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ojalá que se pueda. Estamos acá en Mitre, viviendo situación inexplicable, como siempre. Hoy, a la madrugada, en nuestra casa, más de cinco casas, nos despertaron con armas. Pensábamos que pasaba algo terrible, pero justamente queríamos sacarnos las cosas y nos sacaron todo, hasta los celulares. Levantamos venimos a trabajar, ahí encontramos a la policía rompiendo las galerías, nosotros no podemos ni siquiera entrar, están sacando todo, 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 lo nuestro y no entendemos por qué. La verdad, violencia de la policía que está pasando, necesitamos que la gente que no sabe, está del otro lado pensando mal, que se da cuenta de lo que nos está pasando. ¿Entendés? Hace diez días, menos, una semana atrás vinieron acá, nos sacaron todo, nos pidieron plata para dejarnos la mitad, cuando hablan de plata no estoy hablando de moneda, ochenta mil, setenta mil, depende de lo que venden, nosotros todos pagamos para que nos deje la mitad, una semana más vinieron a sacarnos todo de nuevo, esta estafa, porque podían directamente sacarnos todo y dejarnos con nuestra plata, pero no sabemos ahora qué hacer, porque todos los chicos alquilaron acá porque no le dejaron más trabajar a la calle, fueron a pagar para poder laburar bien, ahora a la calle te pegan, te cortan, viste, un primo mío se quedó casi sin brazo ante ayer por vender a la calle, ni siquiera vendían marca, ahora alquilamos ahí para no molestar tanto a la calle, nos vienen a sacar todo, ¿qué tenemos que hacer ahora? En nuestra casa nos rompen las puertas y nos sacan hasta los celulares, a la calle nos pegan, el local lo rompe y nos lleva todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es? Esa es la vida que nos toca a nosotros, no venimos a molestar, venimos solamente a trabajar, ¿entendés? No tenemos nuestro propio distinto, si depende de nosotros estaríamos al lado de nuestra familia pero no tenemos tanta oportunidad para quedar ahí, tenemos que ir a buscar lo mejor, el futuro, ¿entendés? Por lo menos que nos trate un poco, un poco con la gente normal, normales, cada 10 días, cada semana, casas, locales, pegando, pidiendo plata, ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo? Los chicos supuestamente piden marca, los chicos no venden marca, alquilan puestas, pagan un tributo de todo igual las sacan las bufandas, tus celulares te las sacan, la plata, supuestamente van a devolvernos la plata, jamás volvió, ahora para que la gente que está atrás mandando palabras feas, siempre sin saber que se dan cuenta de la situación que vivimos nosotros, les dejo con mis compañeros que siguen informándote de lo que está pasando, muchísimas gracias, chau.